3, 2, 1... Oye, ¿por qué tardas peinado cuando me estás filmando? No te podía decir. Hola, soy Ignacio Radkin, tengo 60 años y mi experiencia de vida me ha llevado a esta situación de poder elegir en este momento hacer lo que más me gusta o más me apetece. Y he elegido apostar por dinamizar el entorno donde vivo, la ciudad donde vivo, la provincia donde vivo, apostando por la repoblación y la comunicación. La comunicación que es a lo que me he dedicado toda mi vida y a lo que quiero seguir dedicándome. Por eso, queremos fundar una iniciativa que se llama INACA, que la vamos a dedicar a la comunicación de nuestros pueblos de la provincia. INACA es la única agencia de comunicación que se dedica a la España despoblada y ofrecer la oportunidad a personas, empresas, ayuntamientos, para poder abrir una ventana al mundo y trasladar sus proyectos y sus iniciativas. La palabra INACA, que significa en japonés, rural, pueblo, volver a los orígenes, es lo que pretendemos con esta empresa. Yo me dedico toda la vida a la comunicación y es por eso que me he dado cuenta de que hay un déficit importante a la hora de poder dar a conocer, visibilizar y proyectar todo lo que los pueblos y las zonas rurales tienen que decir. INACA ofrece el servicio a todas estas entes, personas, para poder hacerlos. Desde redes sociales, páginas web, incluso intermediando con ellos en los medios de comunicación habituales, prensa, radio, televisión. Y con esto pretendemos ayudar y aportar nuestra experiencia en todo esto que se llama repoblación y retorno al mundo rural. INACA será la ventana al mundo de las zonas despobladas y del mundo rural. INACA